Hola amigos, soy Aero39 y en esta sección de novedades vamos a ver un programa novedoso. Lo que realiza no es novedoso porque tenemos Shotwell que es un gran capturador de pantalla pero el programa en sí no está mal y es una alternativa a Shotwell. Como ya os he comentado es un capturador de pantalla y también se puede editar la captura en Ubuntu. HotShot es una alternativa a aplicaciones de pantalla como el obturador. Shotwell es más ligero y trae estas características atractivas que pueden capturar ventanas específicas o sólo capturar un área específica incluida una herramienta para editar fácilmente las imágenes capturadas. Está escrito en Qt y el proyecto nació en el deseo de HotShot de crear un software completo, libre, multiplataforma que facilita al usuario crear una pantalla lista para ser publicada en blogs, redes sociales, foros, etc. Vamos a verla en funcionamiento. Luego os diré cómo instalarla. Se instala muy facilito. Y ya os digo que no es un cambio espectacular con respecto a... me dice que está funcionando ya. Yo cierto, lo tengo aquí en el... se queda en el lanzador en el área de notificaciones. Bueno, está en la interfaz de HotShot 1.1.1. Y para empezar pues tenemos la opción de realizar una captura de pantalla. La opción de elegir la carpeta donde queremos que nos la guarde, que por defecto viene el Home. El modo de captura, que capture la pantalla entera, que capture todas las pantallas, es decir, que capture una ventana, que nos da aquí la opción al darle de elegir una ventana, de las que tengamos abierta, una región, establecer una región, y grabar una libre región, una región libre. Snaps, no, delay. Eso es la cuenta atrás, antes de la captura. Y la acción que queremos que haga después de la captura. Que no haga nada, que auto guarde la imagen, que guarde la imagen como usuario, o que lance el editor. Nosotros vamos a decirle que lance el editor para editar la imagen. Esto es para cerrar, esto es en la información del programa. Que vemos que es la última versión. Aquí tenemos preferencias. Como que empiece con el sistema minimizado. El lenguaje detecta que es español, pero salen todos los menús en inglés. Aunque tenemos la opción de Automatic Detection. Y nos detecta el lenguaje. Es, pone es, pero... Está todo en inglés. Pero vamos, se comprende perfectamente la opción, las opciones de los menús. Tenemos aquí opciones como Autocopiar nueva captura en el portapapeles. Forzar la captura como fondo de pantalla. Que inserte la fecha y la hora en la foto. El formato por defecto es PNG, pero podemos cambiar a todos estos formatos. BMP, JPG, TIFF, etc. Pero las capturas se suelen realizar en PNG. Post-efecto. Rotación. Es altamente configurable. Como veis, se pueden configurar atajos de teclado también. Podemos configurar la conexión proxy. Y podemos configurar canales a los cuales queremos que nos suban nuestras capturas a internet. Es decir, que nos publique directamente las capturas. Los soportes, los formatos que soporta pone que vía plugin Qt tenemos los BMP, GIF, ICO, JPG. Todos los de imagen prácticamente. Y esto de log es donde va registrando la actividad del programa. Aquí tenemos un resumen de lo que os he explicado. Son accesos directos. Se pueden incluir más iconos. Podemos añadir anotaciones. En definitiva, pues es un buen programa. Vamos a realizar una captura de pantalla para ver cómo funciona. ¿Veis? Como le hemos puesto que abra el editor nada más capturar la pantalla. No se ha capturado la pantalla. Y aquí podemos editarlo. Tenemos herramientas de selección, herramientas para escribir un texto, un degradado, para dibujar un círculo, una línea. Tiene un buen editor, un remarcador de texto, escribir texto. Podemos guardar, redimensionar, aumentar. Es intuitiva y fácil de usar. Se puede ampliar. Y... Podemos ampliar la imagen, ajustarla. Está muy bien el programa. No tiene nada que envidiarle a... a OpenShot. Pues este programita, que está bastante curioso y es bastante útil. Como veis, una vez abierto, se queda en el área de notificaciones. Desde aquí podemos realizar una captura. Y si establecemos un atajo de teclado, pues dándole a... por ejemplo, si estamos acostumbrados a capturar imagen con ImpPump, ImpPump, que es la... la tecla por defecto de captura de pantalla, pues no la capturaría. Ahora vamos a ver cómo se instala. Vamos a abrir un terminal, porque se hace mediante repositorios. Y como veis, pues es una utilidad bastante buena. El repositorio sudo add apt repository ppa dos puntos dor como tor pero sin la T con D dor barra my y como la canción de Frank Sinatra. Contraseña Pulse intro y ahora es lo de siempre. Sudo apt gate update y install hotshot que se llama el programa. No tiene mayor dificultad. Es una instalación como todos los programas que vemos. Y tenemos un capturador de pantalla alternativo bastante más GT. una herramienta más novedosa. Ya he hecho el update y ahora salía sudo apt yo lo que pasa que utilizo los los alias que tengo. Yo no tengo que escribir sudo apt get pero bueno el comando sería sudo apt get install yo solo escribo install y ya me hace todo hotshots. ¿Cómo se hace esto? Pues ya lo he explicado muchas veces configurando los alias yo tengo un alias en concreto que pone en bash rc alias igual install comillas sudo apt get get fast además que lo hace más rápido pues ya está instalado hombre a mi me ha talado menos porque ya lo tenía instalado también vamos a verlo en el dash este es el icono de hotshots ya os digo que una vez abierto se queda en el área de notificación y podemos configurarlo para que se inicie al principio de la sesión vamos a hacer otra captura de pantalla de prueba grab screen se nos abre el editor y como veis nos ha capturado la pantalla perfectamente y ahora la podemos guardar le podemos hacer perrerías le podemos hacer el dibujo donde hay aquí un círculo cambiar el color vamos a dibujar algo para señalar podemos remarcar texto en color que queramos esto es para ampliar una región como una lupa esto amplía esto no sé lo que hace la verdad que tiene multitud de herramientas dibuja una elipse dibuja una forma poligonal está bastante bien la verdad ahora esto no lo suelta a ver le doy a escape no me suelta la figura poligonal ahora este es el seleccionador como veis podemos mover lo que hayamos editado borrarlo y crear capturas de pantalla curiosas luego lo podemos guardar lo podemos subir a la red podemos hacer lo que queramos está bastante bien el programita pues nada más hasta aquí este vídeo amigos un saludo como siempre esperando que os sea útil y hasta pronto i un saludo i ¡Suscríbete!